Música Oye Zora, que adivina que voy a hacer este año en el concurso de aficionados Un perdedor Paso, seré una papa y cantaré mi asombrosa canción de las papas Ah, estoy deseando no oírla ¿Qué quieres decir? ¿No estarás ahí? Oh, estaré ahí Claro, estaré ¡Pasa una papa caliente! ¡Qué me sé, qué me sé! Recibí una carta que dice, deje de enviar huevos endiablados al obispo Quizás debes cambiar tu receta, querido ¡Mi receta es perfecta! El obispo es un tonto Yo abro ¿Quién es? Soy yo, Clonbor Mamá, ¿conocemos a un tal Joe Clonbor? Bien, déjame ver He venido a destruirte Prepárate para recibir tu merecido trueno Oye, un momento, hombre de hojalata Me alegra comunicarte que yo no soy trueno Vive en esta misma calle, en la gran fortaleza negra Vive en la gran fortaleza negra Está a la izquierda, no puedes perderla Aunque ya la perdiste Prepárate para recibir tu merecido trueno Parecía muy agradable Oh, alguien ahora tiene nuevo novio Ahora, cariño, yo solo dije... No tendré zarpas de 30 centímetros, pero cuando yo te agarro, sabes que te agarraron Buen día, mamá, buen día, papá Te caíste Oh, miren esto Ese Clonborg dejó un charco de aceite en el piso de mi cocina ¿Clonborg? ¿Bató a alguien? No, se equivocó de casa, así que lo enviamos a la casa de trueno A Lisa Oh, sí Tora, ¿estás bien? Sí Creo que... Espera, voy a buscar mi frasco ¿Otra vez con el frasco? ¿Qué haces, un monstruo? Oh, cierto es lo que haces ¿Cómo te está quedando? Muy bien, gracias Por fin Me estaba muriendo adentro Oye, muñeca, tráeme una cerveza Tengo cerveza sin alcohol ¿Dije sin alcohol? Oye, Zora, que hable igual que tú Sí, acabo de darme cuenta Y tienes una voz masculina y hermosa ¿Qué diablos pasa aquí? Déjame explicarte, chico Me llamo Carmine ¿Oyeron bien, Carmine? He vivido en tu garganta por años Cuando te dieron ese golpe en el cuello, quedé libre Qué mala pata Pásame el frasco Voy a tragarme ese terrón y recuperaré mi voz Ese sería un gran error Puedo hacerte rico Asquerosamente rico Te escucho Esa nueva voz tuya es una mina de oro Mansiolandia Mansiolandia Vamos, canta algo, Zorak Claro que no serás tan bueno como yo, pero... ¿Quién lo es? No sé qué cantar Canta lo que te indique tu corazón Muy bien, tú lo pediste Solo odio y desprecio puedo sentir Por sus caras tan feas Y su forma de vestir Oh, Zorak, eso fue hermoso Si mis orejas hablaran, dirían Gracias, Zorak Nos has enriquecido a ambas No me pareció tan grandioso ¿Dónde está el vestuario? ¿Dónde están las luces y la niebla de hielo seco? Oh, oh Estoy sintiendo el hedor de los celos ¿Por qué no cantas esa canción esta noche en el concurso de aficionados? Sin duda ganarías el primer premio ¿Te refieres al segundo premio, mamá? Por supuesto, querido Seguro vas a ganar, Zorak La pollita tiene razón Vamos a preparar un número Sí, Zorak Vete con tu nuevo amigo, Carmine Pero te veré esta noche en el concurso Y cuando digo te veré Me refiero a verte, amigo Porque las papas tienen muchos ojos Na, 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 na Me pregunto quién podrá ser Soy yo, Clonboard 2 Vine a vengar la muerte de... Clonboard Por una flauta No otra vez Secundaria Aprende Más Un curso de aficionados Palabra de la semana Paciencia Paco me llama en hoy En el lodo yo estoy Pues tuercuro yo soy A ver si pueden superar eso Muy bien, chicos Sal de ahí Y déjalos con la boca abierta Te voy a patear hasta no poder más Cabeza y trasero se te caerán Y si no entiendes lo que digo Abre la puerta, idiota Es hora Que te va a patear Son un público horrible y los odio a todos Y el ganador es... Sorak No estoy bromeando Me dan un asco Guarda eso para después ¡Dinero! No puedo creerlo Mi canción de la papa había ganado el concurso todos los años Esto es un escándalo Mira, Sorak Va a llorar Sí, ¿por qué no va a llorar con su madre? Eso es lo que iba a hacer Después de decirte que oficialmente Ya no somos amigos El pan de canela está en el horno Y el sol se alza sobre el plantillo de repollos ¿Qué significa eso? Olvídalo Tus próximas tres semanas están llenas de compromisos ¡Qué noche! ¡Dinero! ¡Soy rico! Tengo otro número para probar con ustedes, ¿de acuerdo? Brack, hace semanas que estamos así No lo soporto más Vamos, papá Adelante, Brack Cántanos tu cancioncita Te deseo tanto, nena Este vegetal yo soy Estoy rojo de deseo Y con carne muy bien voy También en la sopa Bueno soy Te deseo tanto, nena Bien, no eres Sorak Ah, cielos Me rindo Cariño, quizás la gente no quiere que sus vegetales canten O quizás lo que estás haciendo no es bueno Sigue practicando, Brackcito Sé que algún día harás algo maravilloso Tú lo dejaste, nena Habíamos dicho que dejaríamos de alentarlo Mamá, ¿pusiste el cartel como te dije? Cielos, lo olvide Yo soy Clownboard 167 He venido a... Muy bien, siga a la izquierda Como les dije, los odio a todos Son tan estúpidos de todos modos Yo les daría bofetadas En sus horribles caras largas O sus traseros patear Eso es todo lo que recibirán inútiles Sí, 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 sigue, sigue Ah, no lo entiendo ¿Qué te pica ahora? Les digo cuánto los odio y me aman por ello ¿Qué importa si haces felices a esos tontos? Lo detesto, eso es Me gustaba más cuando los hacía miserables Sí, pero ganas buen dinero ¿Qué dinero? Aún no me has pagado ¿Por qué estamos quebrados, nene? Y no estoy haciendo trampa si es lo que crees Deberíamos haber ganado una fortuna Nos descontaron los impuestos Cayó la bolsa y mi ex esposa me pidió que le pagara la pensión otra vez Pero no te preocupes, haremos más dinero No, no lo haremos porque renuncio Ahora devuélveme mi voz Ja, lo siento Pero ya sé lo que es la buena vida Y no voy a volver a la pobreza Adiós, perredor ¿Dónde está mi almuerzo? Mira quién está aquí El que gana el concurso de aficionados Abandona a su mejor amigo para ser un cantante famoso Solo para descubrir que no es feliz haciendo feliz a la gente Y no le paguen así que deja el negocio de la música y viene a suplicarme perdón que con gusto le daré Te amo, Sorak Aléjate de mí Bueno, todo arreglado Ahora vamos a recuperar tu voz ¿Dónde está Carmen? Maldito sí lo sé Aquí dice que ha usado el dinero de Sorak para comprar la mansión más espléndida de Mansionlandia Dijo que estábamos quebrados No, aquí dice que era mentira Bueno amigo, vamos a Mansionlandia Es hora de devolver a alguien a tu garganta Trueno ya no vive aquí Sé dónde vive Pero prefiero no ir a su casa No quiero ir a morir Ah, te daré un huevo en que hablado ¿Qué puedo hacer por ti jefe? Saludos Recientemente me han dicho que tengo una voz hermosa y masculina Estoy buscando a alguien que me convierta en un exitoso cantante en escena Viniste al lugar indicado Esa voz tuya es dinero Un banco lleno de dinero Espero no tener que afectarme mi hermoso bigote y quitarme el sombrero Bromeas, ni lo toques, pasa ¡Ataca, Dorak! ¡Esto es! ¡Cuidado! ¡Atrápalo! ¡Oh! ¡Atrápalo! ¡Bienvenido a casa, Bocón! ¡Zorak, recuperaste tu voz! ¡Lo logramos! ¡Cómo me alegro que seamos amigos otra vez! ¡Espúmate! ¡Es genial tenerte de vuelta! ¡Me sangre! Y cuando estaba entregando mi reporte, Thorak me bajó los pantalones y todos se rieron, hasta yo! ¡Porque era divertido! ¡Porque era divertido! ¡Pero no para mí! ¡Oh! Y luego en el almuerzo, yo me serví toda una bandeja de gelatina, ya que no adivinas qué! ¡Zorak volvió a bajarme los pantalones! ¡Cielo! ¡Cielo! Sabía que la tiene en todas partes. Sí, ahí también. ¿Qué diablos estás haciendo? Thorak, ¿cuánto tiempo has estado ahí? Lo suficiente para oírte hablar con ese muñeco. ¡Yo no estaba haciendo eso! Aunque, sin embargo, sí estaba hablando y mi amigo de la niñez, Hipopótamo, casualmente estaba escuchando. ¿Qué Hipopótamo? ¿Es una langosta? Quizás. Pero prefiere que lo llamen Hipopótamo. ¿Sabes qué diría la gente si supiera que uno de mis amigos habla con muñecos? Imagino que dirían. Thorak, eres afortunado de tener un amigo como Brack. ¡Es tan original! Mis amigos no hablan con muñecos nunca. ¡Afeminado! ¡Espera, no te vayas! ¡Oh, Cielos! ¿Qué voy a hacer? Tal vez... Hay algo en su rostro que es tan especial. A él todo le puedo contar. Pero está Thorak, que cree que soy un bebé. Y verá que no lo soy. Muy bien, he tomado una decisión. A partir de hoy, dejaré de hablar con mi amado amigo... Hipopótamo. No es suficiente, besaste de él. ¿Qué? Creí que solo debía dejar de hablarle. Mira, ¿es él o yo? Entonces, creo que tendré que hacer yo... Es decir, tú... Lo siento, Hipopótamo. Lo siento. Vamos, peludo. Iremos a dar un paseíto. ¡Su nombre no es Peludo! ¡Es Hipopótamo! ¡Escúchate! Thorak quizás tiene razón. Soy demasiado grande para hablar con juguetes de peluche. Aunque sean muy sensibles y sepan escuchar. Ha llegado la hora de quitarme mi niñez. Y ponerme mi adultez. ¡Oh, rayos! ¿Sabes, mamá? Si tuviera un hermano, me gustaría que viviera junto al mar para poder... ...ir a pasar las vacaciones en su casa. ¿Qué estoy diciendo? De seguro habríamos discutido mientras crecíamos. Era un patán. ¡Basta! Llama a mi hermano por teléfono y dile que no iremos. ¡Para mí él está muerto! Hipopótamo. Cariño, creo que ahora que le pasa algo malo. Amor, hay algo malo con todos nosotros. ¡Ya no quiero vivir! ¡Por fin mi propia oficina! Te dije, ten paciencia. No hace falta otra habitación. Oh, ya fue suficiente. ¿Qué quieren de mí? ¿Cuál es el problema, querido? No debí haber permitido que Thorak me convenciera de librarme de mi maravilloso amigo, Hipopótamo. ¿Quién hizo qué? Thorak, ¿le quitaste su juguete a Brack? Yo no lo hice. ¿Dónde está? No lo recuerdo. Thorak. Muy bien, lo arrojé a la basura en alguna parte. Quiero que vayas a buscarlo y lo traigas aquí. Ok. ¿Lo entiendes? ¡Pamparroneas! Prueba a mí. Muy bien, ven, Darla. Vamos a buscar tu muñeca. Dame diez dólares. Voy al canódromo. Dijiste que ibas a ayudarme a encontrar a Hipopótamo. Dije muchas cosas. ¡Dame el dinero! ¡Pero es para la escuela! Listo. Ahora nunca seré estilista. Creo que buscaré a Hipopótamo. Busco. Busco, busco. Busco. Busco, busco. Busco, busco. Lo encontraré. Lo encontraré. ¿Me atreveré? Aunque caiga rendido, no me daré por vencido. Busco. Es inútil. Nunca lo encontraré. ¿Qué pasa, Brack? ¿Mi vecino de calle? Hola, señor Trueno. Estoy buscando a mi amiguito de peluche Hipopótamo, pero no está en ninguna parte. Hace mucho tiempo. Yo también tuve a un compañerito de peluche. Se llamaba Chover. Un día lo secuestraron los gitanos. Y nunca más volví a verlo. Ah. ¿Alguna vez volvió a verlo? ¿No acabo de decirte que no? ¿Tengo que repetir toda la historia? ¿Qué historia? Por favor, vete. Sí. Creo que voy a casa a llorar hasta que me duerma. Ah. Estoy lleno de ron con crema. Tengo que apartarme de esto en la mañana. ¿Tuviste suerte, cabecita de maní? No, mamá. Nunca volveré a ver a Tipo. ¿Quién es Tipo? Mi amigo perdido. Me duele demasiado decir su verdadero nombre. ¿Y ese es? Hipopótamo. ¡Oh, no! ¡Ja, ja! ¡Lo dijiste! Dame tus ahorros para ir a la universidad. También se fueron. ¡Lo he perdido todo! Bueno, quizás esto te alegre, cariño. Vaya, ¿quién es ese caballerito? Este es el Dr. Gruñidos. ¿No es precioso? ¿Dónde lo conseguiste? Ah, me lo dio un gitano apestoso en la parada del autobús. Mamá, ¿cuánto me costó ese tal profesor Gruñidos? Nada, era gratis. El gitano maloliente parecía feliz de librarse de él. Quizás este maldito. Ay, seguro que tú habrías hecho algo mejor. Oh, no, vamos, nena. No te enfades. Ven aquí que papá lo arreglará todo. Ven. Quizás en otro momento. No cuentes con ello. Oye, Brack, aquí está el Dr. Gruñidos. Espero que te guste. Oh, me gustará, mamá. Ya me está gustando. El doctor llegó a casa. En mi habitación ya pasa. ¿Cómo estás? Mi nombre es Brack. Y el tuyo, Gruñidos, será... Soy todo el ritmo. Como un mono divertido. Cuidado. Él está en la casa. Nos divertimos mucho, ¿verdad, Dr. Gruñidos? La última vez que me divertí tanto estaba boca abajo en un pastel de duraznos buscando mi libertad. Oh, el que le habla a los muñecos hablándole a su muñequito. Casualmente es un doctor. ¿De dónde lo sacaste? Mi mamá me lo regaló. Sí, bien, dámelo. Pero apenas nos conocíamos. ¿Por qué me haces eso? Así, porque soy malo. Bien, buscaré a otra persona para que sea mi amigo. Adelante, llévatelo. Voy a llorar comiéndome un bocadillo. Haz eso, pero no se lo cuentes a tu vieja. Está loca. Oye, sé lo que le hiciste al hipopótamo. ¿Quién dijo eso? Fui yo, chico feo. Métete conmigo y lo lamentarás. ¿Ah, sí? Conozco unas personas malas a quienes les gusta romper cosas. Cosas verdes. Afarroneas. Vamos, patán. Lo lamentarás. Te lo advierto. Si te metes con el doctor, te metes con los poderes del mal. ¿Como cuáles? Bien... No te lo diré. Es un secreto. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece eso, don Turrón? Estás muerto. Imbécil. Brack ha vuelto a ser el mismo ahora que tiene a su nuevo amigo para jugar. Sí, el doctor Gruñidos realmente se ha convertido en parte de la familia. Es como el hijo muñeco de peluche y el doctor que nunca tuve. ¿Dónde está Brack? En su habitación. Envíame mi almuerzo. Demonios. Hola, Sorak. Oye, gracias por no llevarte al señor Gruñidos. ¿Qué amigo eres? No lo entiendo. Te hice volar en mil pedazos. Pero aquí estoy, escuchando soplar el viento por tu cabeza vacía. Sí, vas a morir, viejo. Sorak, ¿con quién hablas? ¿Eres un nuevo miembro del club de los que hablan con muñecos? ¡Cállate! Estoy furioso con todo el mundo. Y esta vez, es personal. Eres un vago. Grandes tribus de Gondar. No puedo creerlo. Chopper, ¿dónde has estado? Te lo cuento en pocas palabras. Me secuestraron, fui a la escuela nocturna, me hice doctor, dejé a los gitanos y aquí estoy. ¡Entrégamelo! ¿Te molesta si antes lo quemo? Oh, va a quemarme. ¡Qué miedo tengo! ¿Y ahora quién me ayudará? ¡Liquídalo! ¡El muñeco pagará al pato! ¡Dispárale! ¡Apunta a la cabeza! ¡Y si te doy a ti! ¡Hazlo, apunta! Y así, Bragg, llega un momento en que debes quitarte las suaves pantuflas de chico y ponerte los zapatos de hombre. A menos que no te queden bien y te llenes de ampollas a punto de reventar. ¡No intentes devolver los zapatos! ¿Por qué no los aceptarán si los has usado? Sobre todo si está Tony en el mostrador, ese cerdo gordo. ¿Entiendes lo que digo, hijo? No está aquí, cariño. Se fue corriendo y gritando hace horas. Oh, oh, bien entonces. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¡He regresado, papá y mamá! Y ahora sé que no puedes huir de tus problemas. ¡Cállate! ¡Ve a hablar con muñecos! Tu viejo amigo hipopótamo tendrá su propio programa de televisión. Muéstrennos su basura con su anfitrión hipopótamo. Se graba hoy a las cuatro. Bragg, ¿por qué no vas al canal y lo ves, cariño? ¡Excelente idea, mami! Creo que todos debemos ir. Todos... Mamá, ¿viste mi traje de calentamiento de terciopelo? No es en tu cajón de ejercicios. ¿Y cómo voy a saberlo a menos que vayas a abrir el cajón y te fijes? Cariño, eso no puedes hacerlo tú. Sí, pero entonces, ¿para qué voy a pedirte que lo hagas? Quiero que sepas que pasé todo el sábado cocinando, limpiando, destapando inodoros y... ¡Quiero mi traje de calentamiento! ¿Oigan, están peleando? No, tesoro. Tu padre solo se está portando como un patán. Deberías saberlo. Te casaste con uno. Sí, eso hice y estoy comenzando a lamentarlo. ¿A dónde vas? ¡Es hora de alimentar mi estómago! Aliméntalo tú. Bien, Bragg. Una vez más, parece que yo soy el ganador. ¿Cómo va todo, chicas? Hola. Oye, Sorak, ¿quién es ese sujeto? Permítame presentarme. Yo soy Mobat von Hoffman. Quizás han oído de mí. Claro que sí. Hace unas segundas cuando dijo, yo soy Mobat von Hoffman. No eres muy listo, ¿verdad? ¿Quién quiere saberlo? Eso es lo que me gusta de conocer gente nueva. No son tan listos como yo. No es gracioso. Lo conocí en el club. Sí, el club de caballeros. Solo caballeros, por favor. ¿Puedo ir? Yo soy un caballero. Miren esto. Permítame pelar su galleta, abuebuela. Lo siento, pero Sorak tomó la última membresía disponible tras la infortunada muerte del coronel Noseworthy. Tardó toda la noche en morir. Bragg, dile a tu padre que sus títeres tuvieron un pequeño accidente. No son títeres, son marionetas. ¿Ya no lo son? Oh. ¿Y quién es esta? Es de exquisita belleza. Qué curioso que preguntes. Es mamá. Responde al nombre de mamá. M, porque su energía está en más. A, porque es adorable al hablar. Y más porque sin esas dos letras no puedes decir mamá. ¡Mamá! ¡Qué hermoso nombre, mamá! Como se desliza de mi pico como dulce lluvia primaveral besando la suculenta y madura piel de un durazno que pide ser cortado y devorado. ¡Oh, qué maravilloso cumplido! Ya me había olvidado de lo que era oír uno. Apenas ayer dije que eras una mujer afortunada por tener un hombre como yo, simplón egocéntrico. Tienes a la estrella más brillante de todas las galaxias, pero no puedes ver más allá de tu grasoso bigote. ¿Sabes qué? Tienes razón. ¡Hay que arreglar mi bigote! ¡Date prisa! ¡Vamos! ¡No tengo todo el día! Oh, querida dama, permítame alejarla de todo esto. Yo le mostraré las maravillas del universo. Pensándolo bien, me vendría bien estar un tiempo lejos de ciertas personas. ¡No te llevarás a Billy Bigotes! ¡Él se quedará conmigo! ¡Mamá! ¡De veras te irás con este encantador caballero! ¡Oh, sí, tesoro! Creo que lo haré. Y no sé cuándo regresaré. ¡Oh, entiendo! ¿Nos vamos, mi amada? El universo nos llama. ¡Oh, MOBA! ¡El jugador ha jugado! ¡Papá, se fue! ¡Cuándo dije, entiendo! Estaba tratando de verme inteligente. ¡Pero no soy inteligente! ¡No entendí nada en lo absoluto! ¡Brag, deja de chillar! Seguramente está detrás de la puerta lista a arrastrarse y pedirme que la perdone. Muy bien, se fue. ¡Es culpa tuya, Sorak! Si no hubieras traído a ese caballero tan brutalmente guapo a la casa, yo aún tendría a mi mami. Y yo aún tendría a una mujer robusta que llevará mis granos de café a la planta tosadora. ¡Oh, oh, oh! ¡Me siento abandonado! ¿Quién nos cuidará hasta que mamá regrese? ¿Qué? ¿Qué miras? Hmm, me pregunto... ¿Y cómo están los hombres de mi vida hoy? ¡Fantástico! Crecí 12 centímetros anoche. ¡Qué bien! Yo también crecí 12 centímetros, mamá. Necesito pantalones nuevos. ¿Quién quiere galletas? ¿Qué estás haciendo? Estoy atendiendo a mis seres queridos. ¡Ven! ¡Nos vamos de aquí! ¡Mamá! ¡No me dejes! ¡Adiós, hijo! ¡Oh, rayos! Es la segunda madre que pierdo y aún no es la hora del almuerzo. ¿De qué estás hablando? Yo te lo diré, papá. En una canción. Buena mamá, tu pelo con migas de pan. Te extraño tanto. ¿Quién lavará mis jeans como antes? ¿Quién pondrá cerdo al cerdo con guisante? ¡Y a mi bigote suavizante! ¡Tú en listo estupendo! Siempre he dicho que no hay nada tan romántico como pasear por la luna número 42 de Dimaxion durante la temporada de Glarnanna. ¿No estás de acuerdo, querida? Sí, ha sido todo muy bonito, pero realmente creo que debería... Mi amor es una dama muy sexy, la que no puedes llevar a casa. ¡Cásate conmigo! Señor von Hoffman, no puedo casarme con usted. Ya estoy casada. Mal casada, debo añadir. No se deje engañar por las apariencias. Amo mucho a mi esposo. Entonces, ¿por qué lo dejaste para acompañarme en este romántico viaje? Quería darle celos. Oh, lamento todo esto. Ahora, si pudiera llevarme a casa con mi familia... Oh, no. Eso sería inaceptable. Gracias. Tengo planes para nosotros. ¡Grandes planes! Oh, sí. ¿Brag, terminaste de ordenar la cocina? Sí, señor Capitán Diddy. ¿Y la sala? Aún creo que se está incendiando. Sí, pero creo que he logrado contener el fuego. Entonces, creo que nos estamos arreglando bastante bien sin tu madre. Oye, mira esto. Un monstruo guapo roba mujeres. Oye, papá. Esto se parece a MOBA. Oh, se parece. Oh, mira. Circo que explota vendrá a la ciudad solo una noche. Creo que deberíamos ir a verlo. Papá, ¿no lo entiendes? Mamá está en peligro. Tenemos que salvarla. Dame 10 dólares. Zorak, MOBA va a secuestrado a mamá. Tenemos que saber dónde vive ahora mismo. Ah, sí, claro. Y creo que puedo brindarles tal información. Gracias, amigo. Sabía que podía contar contigo. Yo diría que un caballero de mi categoría requiere un pago de, digamos, 50 dólares para mi entretenimiento de esta tarde. Zorak, estamos hablando de la vida de mi madre. Muy cierto, muy cierto. Siempre es difícil ponerle un precio a la vida. Sobre todo si es nuestra propia madre. ¿Qué tal 75 dólares? Tengo 3 dólares. Tómalo o déjalo. Muy bien. Trato hecho. MOBA vive en una cómoda cavernita y yo te diré cómo llegar allí. Y así, amada mía, en cualquier momento emergerás de tu capullo, transformada en mi mujer ideal. Y serás mía, toda mía. ¡Hola, monstruo guapo! ¡Oh! ¿Quieres llevarme al cine? ¡Te vas a divertir mucho! Brak, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Brak? ¡Oh, no! Mi nombre es... Gloria. G-L-O-R-I-A. Brak. ¿Qué? ¿Qué habrías hecho si yo hubiera respondido a tus coqueteos? ¿Estás listo para mi clase de amor? Bien, no íbamos a llegar hasta el final. Ese disfraz es terrible. Terrible. Puedo ver las costuras. No teníamos mucho tiempo. Hicimos lo que pudimos. Tu plan, por lo visto, ha fracasado. Mamá es mía ahora. Nunca volverán a verla. ¡Nunca! Oh, mamá. Si estuvieras aquí, decoraría la mejilla que eligieras con... Besos especiales de tristeza y arrepentimiento. Igual que al melón, que no se detiene para agradecer al fertilizante por hacerlo suculento y delicioso. Creo que te he descuidado. ¿Qué fue eso? Yo no oí nada. Eso tampoco lo oí. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Qué sorpresa! ¿Cree que ibas a cambiarte la tinta hoy? ¡Tienes una mujer allá adentro! ¡Ya sabes lo que pienso de formar capullo en mi casa! Tengo 35 años, mamá. Vivo en tu sótano. ¡Me siento solo! ¡No me extraña que estés solo! ¡Mírate! ¡No tienes un pelo! ¿Qué vas a hacer, mamá? No vas a llevarte mis pastelitos, ¿verdad? ¡Has visto tu último pastelito, muchacho! ¡Oh, por favor, mamá! ¡Cantaré tu canción favorita! ¿Sabes que a tu conejito le gustan tus pastelitos? ¡Oh, cállate! ¡Papá, ¿oíste lo que dijo? ¡Hay una mujer en ese capullo! ¿Crees que sea mamá? Sí, es una mujer. Oye, ¿con quién puedo hablar para conseguir uno de esos pastelitos? ¡Tenemos que sacarla de ahí! ¡No voy a tocar esa cosa! ¡Pero, papá! ¿Me duele la espalda? ¡Oye, papá! ¡Papá! ¡Oh, oh! ¿Mamá? ¿Sabes, mamá? Todo lo que dije hace un rato era en serio. Papá, ¿cuánto tiempo crees que mamá esté así? No lo sé, pero creo que voy a dormir en tu cuarto por un tiempo. Oye, mira, ahí está mi escuela. Sí, ahí está el club de caballeros. Yo cabalbé con el coronel Nofuorti en la campaña de la mercería. ¡Muchas!